y el maradona dice no dice que doctor cómo es esa casa de las tías de las primas pásame la dirección ya 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 vamos aquí pasó buenas noches pregunta al doctor es normal que me duela mi bajo vientre cuando estoy teniendo relación sexual por favor no digas mi nombre es mujer ya no es normal no es normal si antes no te dolía ahora te está doliendo no es normal ya entonces hay algunas cosas que van apareciendo no cierto en el transcurso de la vida ya puede ser un desgaste no cierto físico puede ser que de repente la posición la cual están adoptando últimamente sea causante puede ser que tengas alguna infección ya que te esté causando eso de ahí puede ser falta de lubrificación que te esté causa de que sea normal no es normal ya ahora hay algunas enfermedades que van apareciendo en la cavidad abdominal de la mujer si de repente algún quiste de ovario no cierto que al momento de tener el la relación sexual ya entonces puede que le causa dolor puede que le causa dolor ya tomando en cuenta que hay pequeños pequeñas masas masas tumorales que se que que se crían dentro de la pared del útero no cierto dentro del útero por fuera del útero que si va a llegar un momento que de repente tu marido te va a doblar con una equis no cierto la posición de la equis no cierto la posición de la pasanca ahí esa posición de la equis está difícil de ver te va a doblar la va a doblar la va a doblar la va a doblar ya entonces entonces ahí de repente te saca usando ese ya entonces ante todas esas dudas es bueno un chequeo médico es bueno 100% 100% aquí están haciendo una pregunta que es interesante pastor moisés y doctor cicado yo quisiera decirles unas cosas cuando ustedes tocan estos temas es muy constrangedor porque lo que me pasa es lo siguiente mi marido quiere tener relación sexual oral yo no quiero pero él quiere entonces él me ha dicho entonces que sea anal más yo no quiero ninguno de los dos pero él me insiste para mí eso es pecado estoy desplazada cuál es el punto gracias y ahí doctor cómo lo ves ahí vuelvo a decir dentro de las cuatro paredes quién están dentro de esas cuatro paredes son los dos los dos el hombre la mujer no cierto el hombre la mujer si dentro de las cuatro paredes los dos consienten que se practique si dentro de las cuatro paredes uno quiere el otro no quiere el que quiere tiene que respetar el des el deseo de la otra persona en verdad caso contrario en vez de que sea un una relación placentera satisfactoria agradable ya va a ser algo traumático para la otra persona y en vez que disculpe en vez que le cause satisfacción a la otra persona le vas a causar malestar la vas a traumar ya entonces si si la mujer no quiere y el hombre quiere yo creo que tiene que tener un buen diálogo doctor y ahora ese tema del sexo anal esas cosas y así científicamente daña daña pues no mira el sexo anal yo que yo voy a hablar una opinión mía ya algo particular vuelvo a decir los dos quieren puede hacerlo pero va a causar mal científicamente puede causar mal porque ese orificio anal no fue hecho no fue hecho para que haya satisfacción para que sea para esa para esa utilidad claro el orificio anal fue solamente el caño de escape no es cierto donde se bota el hachi de todo lo que comes ya es 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 no es aseado no es limpio por afuera puedo estar a pasar bonito no es cierto pero qué es lo que hay adentro solamente feces no es cierto por un lado por otro lado es la piel que hay en ese orificio no fue hecha para que haya la fricción de entrada y salida no lo debes lastimar ese no probablemente sí entonces pero yo vuelvo a decir vuelvo a decir vuelvo a decir vuelvo a decir él quiere ella quiere háganlo es con precaución es cuestión de ellos los dos no es cierto es con precaución ya usa una camisinha usa lubrificante no es cierto hay otro hay otro hay otro que no para qué gastar en lubrificar salivita nomás no es cierto para qué doctor pero eso de la saliva medio zaro no porque imagínate si tienes una muela y todas eventado con sangre ahora la relación oral la relación oral como dijo la amiga la hermana no es cierto todo desde un punto de vista profesional psicólogos de psicólogos ya la otra como mencioné yo leí un libro psicología del sexo hay cierto en la psicología del sexo ya está todo dentro de ambos conscientes a claro no porque se llama relación sexual a qué se llama relación relación es cuando hay una una interacción de mínimo dos personas sí 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 no existe una relación única sola a yo me voy a relacionar conmigo mismo no existe no existe claro yo para relacionar relacionarme en algo tiene que haber otro individuo o individua hombre o mujer ahora si tratándose de una relación sexual si yo soy hombre tiene que haber una mujer no es cierto y se va a una relación que quiere decir que ambos tienen que serían beneficiosos si no caso contrario no es una relación donde solamente uno gana y el otro pierde no da no 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 es por eso disculpe es por eso que yo digo que en la relación sexual el hombre tiene que preocuparse en primer lugar de satisfacer a la mujer y usted doctor eh zeta es es luprificante eso porque aquí están diciendo que los bolivianos son tan tacaños que hasta saliva prefiere un catarrito un catarrito un catarrito de oliva no más no sé está grave que la cosa o sea que están diciendo acá buenas noches tengo una duda es normal tener relaciones sexuales estando grávida normal hasta cuántos meses normal todo hasta cuando la mujer aguante en serio claro hay posiciones y hay posiciones si antes que antes que la mujer se embaraza hacías la posición la posición del del zorro la posición de la pasanca cuando ella está grávida ya no vas a poder doblar todo eso pues no cierto tienes que ser inteligente le vas a querer doblar cómo le vas a doblar no cierto su pie a tu cabecera le voy a poner qué es eso no no puede además ya está ya está con la barriguita hinchada no cierto hay las posiciones diferentes para poder tener un buen sexo la mujer no quiere decir el hecho de que ella esté embarazada que no tiene deseo tiene deseo sexual también ya porque las hormonas continúan hay algunas hay algunas que son están más fogosas que antes porque porque sus hormonas están alteradas no cierto entonces puedes hacer hasta cuando hasta cuando reviente la bolsa pues aquí están diciendo así mira acá llegan aquí tengo aquí tengo más preguntitas mira se los voy a leer cuates aquí porque se están aquí se están mandando sus preguntas pesadas cara mira una consulta pastor y doctor por favor dice soy varón no me digas el gran varón no es simón el gran varón aquí y pues cuando tuve intimidad con mi pareja el lugar de mi parte genital no se tiene como no sé tiene como un hilo que agaza la cabeza o no sé estás rodeando en serio o no sé cómo explicarlo pero parecía que se me quiere romper ese hilo ah no es algo serio tuvo algo algo tuvo algo de sangrado y no fue mucho no es cada vez que pasa eso a veces que la intimidad entre nosotros es normal o tal vez podría ser causa de la erección no sé tal vez lo tal vez crece más y por eso quiere romper el hilo que le menciono dices que tipo un hilo es el freno es el freno del prepucio a allá de allá es el freno del prepucio si la caja el pene es así lo cierto cierto el pene es así y normalmente él va inclinado un poco hacia hacia adelante entonces aquí adelante hay un freno que está jalando ya no cierto es si normalmente culturalmente no sé si ustedes algunos han leído la biblia demás cosas no cierto es cuando cuando hacían el corte del prepucio repucio no cierto ya eso es hasta bíblico de generaciones anteriores antiguas es una práctica ya aquí en brasil si no me equivoco hace parte del programa de salud si no estoy errado para el corte de eso de ahí porque cuando se corta ese freno ya da un mejor desarrollo del pene ya da una da un mejor una mejor posibilidad para higienizar también en serio ya porque muchas veces ese freno que está muy jalado hace que por los lados quede suciedad ya tomando tomando en cuenta que todo miembro todo pene ya produce todos los días una pasta una cremita sino ya que se llama smegma esa pomada llamada smegma esa pastita esa lo que tú quieras decirle ella ayuda a prevenir y a cuidar de infecciones sólo que esa pomadita dura máximo ocho horas cinco horas porque es por eso que si tú no si tú te bañas hoy día lo lavas bonito tu maradonita no es cierto le sacas brillo está brillosito bonito lado bonito chango te estás cortando bien la vez lado bonito ya después de dos tres horas él comienza a crear un olor no es cierto si no te bañas hasta la noche él está con olor porque porque esa 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 pomadita llamada smegma smegma él la comienza a apodrecerse mira qué cosa es por eso que hay que lavarlo nuevamente ya lave bonito te estás portando bien chango cuidado pero entonces tienes tienes que tratarlo bien ya por eso eso se lava todos los días doctor me están diciendo que yo me estoy inventando las preguntas no estoy no estoy mira aquí ahí está lea a ver sólo que no me voy a mostrar su número no don ronald no era para decir no era para decir lo ronald no me estoy inventando 8 y 37 y 49 sólo no puedo mostrar su número no no puedo mostrar su número obviamente y esa queja pastor es común ¿cuánta gente va al consultorio para decir eso? en serio doctor va primero como el boliviano aprovecha todo, el boliviano le gusta atendimiento combo él va, tiene su queja principal su dolor de cabeza su dolor de tal cosa, su gastritis demás cosas, al final listo mi amigo, listo, muchas gracias no doctor, una preguntita más dime que cosa tengo una cosita aquí que me duele cuando mi parte no dice el pene no dice mi maradonita cuando mi parte se para me jala, me duele tu parte, ¿cuál parte? mi parte ¿qué parte pues? se te duele tu parte se te para mi pene mi pene, listo muéstrame muéstrame, muéstrame ahí es el freno del propusio es una queja muy común y muchas veces las infecciones porque a veces el freno es tan grande ya que se acumula suciedad a lo costado por no lavarlo bien ya y después quiere tener relación sexual oral caramba cuando ese freno es muy grande cuando está causando mucho dolor mucho incómodo cuando a veces a veces se raja un poquito te arde sangre un poquito lo más adecuado es una cirugía microcirugía hay muchas preguntas hay aquí doctor no sé, mira esta pregunta doctor mira doctor cuando tengo relaciones con mi esposa dice que le duele mucho será que será que porque será que porque mi maradona es un goliad dice su maradonita carajo esta cara da que ver cara doctor por favor a ver doctor la cavidad vaginal ella aguanta ella aguanta ya si va una buena posición ya ella aguanta hay posiciones que aparentemente hace como si la cavidad vaginal se redujera hay posiciones que parece que la cavidad vaginal se alongara más no es cierto puede ser esa posición puede ser uno de los motivos ahora de que de repente su maradonita sea goliad también puede ser puede ser es muy grande dice si está hecho los machos 5 centímetros ay carajo se han pasado aquí ya ya estamos con muchas preguntas acá manden su preguntita al número 9 4351 3620 hoy día la audiencia está aquí a full buenas noches paz una consulta al doctor yo tengo un poco de líquido en mi testículo izquierdo y el médico me dijo que perderá perderá solo y otro dolor agudo tengo en el lado del testículo derecho por falta de líquido no lo puedo ubicar el dolor y a veces ni siquiera me duele será que porque tengo un poco de líquido detenido del lado izquierdo por eso será que me duele pregunta y este mensaje es desde argentina dale doctor que bueno que bueno buenas noches nuestros amigos nuestros amigos gauchos gauchos un abrazo gauchos están hablando mal de maradona pibe pibe escúchame pibe ya el hecho de que tengas líquido a nivel escrotal ahí se llama hidrocele ya normalmente hay un pequeño de líquido normalmente porque la bolsa escrotal el testículo está aquí adentro no es que él esté solito hay un líquido que lo forra no es cierto cuando ese líquido se aumenta grande hace que se hinche de ese lado del testículo se llama hidrocele ah ya puede ser motivo de alguna queja de algún dolor puede ser no es cierto ahora si el otro lado te está comenzando a doler y no hay líquido ahí ya puede ser que tenga de repente un varicocele ah y es una alguna formación de varices entonces que es lo que yo le recomiendo a nuestro amigo que sale en argentina que vaya al médico al urologista que se haga hacer una ecografía testicular de repente está aumentando o comenzando a acumular líquido también en el otro lado no es cierto de repente estás con varices y necesitas el tratamiento si tienes que vamos a aprovechar aquí tenemos el chiquito que están se negando porque no estoy leyendo el chiquito pero vamos aquí dice así una pregunta da ganas de orinar normal solo que ir al baño tarde en salir estoy parado luego y no sale dice ¿por qué será? normalmente la vejiga ella acumula tiene una cierta cantidad de orina que siempre acumula que es normal por más de que tú te esfuerces para orinar hasta vas a hacer fuerza la última gotita voy a botar siempre va a quedar un poco de orina allá adentro eso es para que la vejiga no se colapse entonces va a haber un pequeño líquido ahí ¿qué acontece cuando tú seguras la orina? entonces tu vejiga se va a hinchar automáticamente el orificio el meato urinario él va a estar segurando para que tú porque tú estás haciendo segurar para no orinar ¿qué acontece cuando tú vas ahora voy a ir al baño a orinar ahí hace fuerza pero entonces él como está cerrado bien fuerte entonces para que él se abra es una cuestión de reflejo ah ya reflejo muscular él se abre da poco para que puedas orinar ya entonces es es una es un es algo normal normal es algo normal bueno estamos en sintonía y manda tu preguntita ahí aquí están mandando full mensajitos manden sus mensajitos el día de hoy estamos en conexión del programa y bueno vamos ahí aquí una pregunta interesante también dice así buenas noches doctor Zicardo buenas noches pastor Moisés yo tengo un problema con mi Maradona dice el problema es que tengo ejaculación precoce ejaculación precoce y el doctor un doctor me dijo eso yo fui al SUS y el doctor me dijo eso solo que ahora no me desestó un semedio me desestó un semedio pero hasta el día de hoy no no funciona no sé más qué hacer mi matrimonio ya no está bien y la vida íntima peor por favor un semedio me puede indicar o no tengo solución no tiene solución tiene solución hay medicamentos que se toma unas tres cuatro horas antes de la relación de la relación sexual ya eso va a ayudar para que tú tengas una erección más duradera eso va a ayudar para que retengas un poco por decir la sensación de excitación a la hora de la penetración eso va a ayudar para que pueda contrarrestar la ejaculación precoce va a ayudar hay medicamentos hay medicamentos que se toman todos los días ya que se toman todos los días lo cual te va a mantener va a mantener medicamento en tu plasma en tu sangre para cualquier cualquier momento que tengas relación sexual va a ayudar también listo eso de ahí ahora ah no el medicamento como dice el amigo no me está funcionando el médico me recetó no está funcionando hay spray también hay spray ya yo digo si tienes dolor de cabeza ni siempre vas a solucionar tu dolor de cabeza con el paracetamol puede que para ti funcione con dipirona con ibuprofeno en Bolivia tenemos el dioxadol no cierto eso de ahí entonces si no está funcionando con el medicamento que el médico del susto recetó ya ve para que hablemos de repente el spray sería ideal para ti hay camisinha también no cierto hay camisinha con efecto retardante esto me ayuda eso ayuda bastante eso ayuda bastante listo entonces de que hay solución hay solución si vamos aquí no digas mi nombre hace una semana me duele la puntita de mi maradona es lo siento un ardor por dentro y siento más sensible cuando choco a algo y me duele la puntita por dentro que será no dice puede ser infección puede ser infección y doctor esas infecciones por qué vienen doctor las infecciones en el adulto en el adulto vienen por causas bien reducidas una ya la mayoría de nuestros amigos ahí trabajan en el arte de la confección ya no cierto por ejemplo esa luz que usted utiliza es de color oscura ajá ya cuando la cuando ella sale de una fábrica cuando están produciendo la tela el tejido no es de ese color no es de color verde no es de color amarillo entonces por qué salen amarillos rojo de todo porque usan pigmento utilizan químicos claro claro y si tú trabajas con tela con tejido todos los días tu mano está impregnada con tejido prácticamente químico con material químico de ese tejido si tú vas a ir al baño normalmente los hombres qué es lo que hacemos cuando entramos al baño para orinar muchas cerramos la puerta y ya bajamos el cierre y agarramos el maradona ajá para orinar pero qué pasa si tú vas a agarrar tu maradonita con tus manos sucias llenas de químico te puede entrar infección entonces es una causa de tener infección útil agarrarlo con la mano sucia es una de las causas otra causa de tener infección urinaria es el mal uso el disculpa la mal higiene está bien hay gente que mal se baña ya le pasa jabón así nomás listo se entra parte del jaboncillo ya entra suciedad causa infección che doctor y hablamos de esas lavajes o sea el mismo jabón que uso para mi cuerpo puedo usar para mi maradona dicen así normal en el hombre no hay problema en la mujer es el asunto y una de las últimas causas que causa infección urinaria es la relación anal ah obvio no cierto claro claro porque algunos van a introducir a nivel anal un orificio donde está lleno de bacterias de tantas cosas no cierto lo vas a meter allá tu maradonita medio visco medio tuerto está ahí pero estás entrando ahí vas a tener infección pues son las causas más comunes aquí están diciendo el mío no es maradona el mío es messi otro chiquitito caramba estás haciendo seguir aquí yo me lavo con aceris si ya se te va a caer ¿cuántas lavandinas con lavandinas tenemos muchas preguntas acá doctor está una locura vamos aquí a la próxima pregunta de hoy día pastor yo no voy a decir mi nombre pero quiero un consejo yo estoy casada hace 12 años casada mujer yo soy casada hace 12 antes de casarme era todo bien con mi esposo pero segundo que va pasando los años ya perdí ese apetito sexual a veces discutimos mucho con mi pareja de eso y yo ya pregunté a un médico y él me dijo que tengo bajas hormonas ¿qué puedo hacer en este caso? por favor espero su consejo y es una mujer si tienes bajas hormonas ¿qué es lo que tienes que hacer? reposición de hormonas pues si el médico te dijo que tienes bajas hormonas me imagino que te hizo un examen o de repente fue solamente algo imaginario que él te dijo para eso de ahí necesitas hacerte el examen si tus hormonas realmente están bajas ¿qué tienes que hacer? reponer hormonas para que tus hormonas estando bien nuevamente estén circulando y puedas tener el líbido en día ¿no es cierto? eso de ahí una de las cosas que yo voy a hablar en este momento que puede ser un motivo de falta del deseo sexual ¿ya? yo voy a hablarlo como médico como algo que yo veo como algo que yo presencio dentro de las consultas ¿ya? ya doctor y las personas que han ido a mi consultorio con esta queja que voy a hablar que no es queja mejor dicho con este asunto que voy a hablar ¿ya? es para instruir para educar ¿ya? cierto doctor especialmente en los hospitales públicos donde yo trabajo va mucha gente lastimosamente con mal olor ¿ya? es verdad ya con mal olor ¿ya? hay lugares donde en una sala grande hay dos dos mesas ¿ya? y a veces entra la mamá con el hijito ¿ya? pero mal entró a la puerta se siente el olor discúlpeme ¿ya? un olor de axila fuerte un olor de ropa que no se cambió hace tres cuatro días ¿ya? yo digo el hecho de que seamos voy a decir así de escasos recursos no quiere decir que yo tengo que andar descuidado hediondito no entonces eso de ahí hagamos de cuenta tu mujer o para vos mujer que no te cuidas así ¿ya? te vas a llegar así al lado de tu marido en la noche tu marido no va a querer llegar pues claro ¿no cierto? no va a querer llegar ¿no cierto? ya con olorcitos así fuertes entonces eso puede ser un motivo de que no haya intimidad ¿ya? de que no te besen la boquita porque hay mal olor ¿no cierto? de que no quiera llegarse a veces por esa cuestión de higiene puede ser un motivo la otra vez llegó un amigo ya un amigo compatriota con un olor de de chulé vivo ¿ya? entonces yo le he dicho ¿no se llamaba Jonathan? yo estoy seguro yo le he dicho amigo le he dicho así amigo le he dicho así después de atender así te voy a pedir te voy a aconsejar algo le he dicho así ¿ya? ¿qué cosa doctor? ya le había dado la receta todo ¿listo? tienes que hacer arte le he dicho así serio le he dicho le han dicho doctor así le he dicho pero amigo es así amigo dice tienes que hacer arte ¿por qué doctor? dice así ¿no? estás pues con sobaco fuerte tus pies tus pies están oliendo fuerte hermano tú te vas a sentar allá en la recepción donde hay otros brasileños de otra clase ya ya te van a mirar feo van a decir que todos son así de hondos es verdad entonces tienes que hacer arte hermano doctor ¿verdad? claro pues no te voy a estar diciendo si es que no estás de Dios le digo así claro ahora hagamos de cuenta ese hombre con ese olor de pie fuerte vencido ¿no cierto? ya va a querer llegar a la mujer ¿no cierto? con esos olores así la mujer no va a querer pues claro y puede ser un motivo de repente para que haya ese ese rechazo al deseo sexual también ¿no? lógico ¿entiendes? entonces encima vas a querer tener una relación oral ¿cómo pues? entonces con ese olor a quesito todavía con ese olor a a quesillo de cabra vieja no puede entonces ese asunto la parte de la higiene hace parte hace parte de la relación sexual es importante lógico que sí ¿no cierto? sí ambos el hombre voy a hablar primero para el hombre ¿no cierto? piso mojado lávate pues la boquita un hilo dental lávate la boquita con 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 colinito ¿no cierto? ya ya lávate las axilas ah no tengo desodorante pobre soy dice ¿no? todos los motivos de la pobreza y nada que ver ¿no? lávate hermano lávate antes antes ¿cómo hacían antes? te bañabas te lavabas bien no tienes desodorante quieres olerte al jaboncillo pebo ¿no cierto? pásate el jaboncillo después que te bañaste va a levantar una espuma ¿no cierto? déjalo cinco minutos así luego ¿está bien? ya luego te lo limpias con toalla no te lo laves va a quedar tu axila olor a pebo pues no te va a hacer mal ¿entiendes? ya higienitas hay que lavarse bien sus partes íntimas ¿no cierto? a veces algunos van así a las consultas a veces a ver mostrame tu maradonita ¿qué es lo que está doliendo? cuando se baja el pantalón ¿qué es de pues? ¿qué es de pues? hay que buscarlo hermano una mata lleno de pelos hermano ¿qué es de pues? estaba aquí una miñonquita ¿qué es de pues? aquí estaba ¿dónde se ha caído? lleno de mata hermano cortate el pelito un poco mi hermanito cortate cuidado no te vas a arrancar las bolas cuidado pues es verdad pues hacete bonito mi hermano así parece parece su sansón dice el cabello largo no pues ya lávate los pies los hombres están los ojos ahorita aquí es verdad pero es verdad mi hermano es verdad la mujer también la mujer que se hace que se higienice lávese la boquita quieres que tu marido te bese un besito con lengua como te daba antes hay que lavarse la boquita pues hay que lavarse con olor a pescado con labor de ensalada olor de ensalada de cebolla no lavarse las axilas higienizarse las partes íntimas los pies entonces todo comienza por ahí es verdad todo comienza por ahí ya no es que yo haya ido no es que yo haya ido pero las casas de las tías de las primas allá los que comentan todo el mundo es perfumadito arregladito ya porque para la casa yo voy a llegar todo desarreglado claro entonces es una orientación un consejo están diciendo doctor seguro es un bosque total no? es una mata atlántica mi hermano es una mata atlántica ay caramba lávense cuates que se estarán dando así hoy y tanto tiempo tardan en el baño todavía lávense caro con una manguerita claro mi hermano donde está donde aquí estaba aquí estaba aquí sí la semana pasada me he bañado estaba aquí dice la había perdido en el mato ay caramba bueno aquí están haciendo muchísimas preguntas los hombres quedaron calladitos dice que los hombres están calladitos bueno leeré acá que está habiendo infestación de preguntas y no estoy pudiendo responder doctor todo aquí con usted vamos a leer acá mira esta preguntita de acá doctor una pregunta yo tengo coseras en las partes íntimas me escuece más de tres años fui a la ginecóloga me dieron para canciace candidiace debe ser eso es canciace tomé y nada sigue me compré momada pomada pomada de bebé momada que mata bacterias no será que le dieron la mamada eso me calma si dejo de usar vuelve la cosera que será dice la mamada le cago a la cosera y ahí doctor mira yo lo que lo que he dicho lo que he dicho referente a higienizarse hace parte para evitar enfermedades especialmente los hongos las candidias ya todo el día andamos los hombres andamos de calzoncillo no cierto nos sentamos entonces es un lugar que transpira mucho es un lugar que transpira mucho si es el lugar que transpira mucho lo vas a tener como una mata atlántica se va a sentar el sudor ya y va a formar hongos en la mujer es diferente no es igual ah entendí también causa hongos entendí entonces el primer primer tratamiento para los hongos a nivel así la parte externa es higienizarse rasparse bien para porque para que la pomada haga su efecto bien que interesante de nada sirve que te cures dentro de una área que está que sigue causando mal ya pero eso es cultural ya dijiste anteriormente no cierto en la cultura la cultura nuestra que es la en nuestra cultura somos descendientes pues de los incas no cierto ya nuestra cultura Bolivia Perú que más creo que es Ecuador no cierto los pacataros demás cosas es cultural eso de ahí es lastimosamente es algo que heredamos ya pero si estamos aprendiendo de que eso de ahí nos hace mal entonces hay que rasparlo hay que bajarle su cabellito su pelito hay que bajarle ya hace un un recortecito romano no lo si quieres lo dejas firpo pues no cierto igual que el recorte de Ronaldo no cierto su mochito su mochito no pero hace parte de la higiene ah ya doctor hace aquí la cultura brasilera es los raspan la cultura brasilera y la cultura argentina ya que tiene mucho roce de gente que después de la segunda guerra mundial los europeos migraron entonces trajeron una cultura de rasparlo todito ya cero kilómetros cuando yo una vez durante casi dos meses hice atendimiento clínica médica en adultos hombre que venía mujer que venía con una queja así tenía que examinar todo el mundo raspado todo el mundo raspado ya porque hace parte de la higiene hace parte de la higiene hace parte de la cultura para tener una buena higiene ya entonces si eso nos está haciendo mal para que voy a vivir con una cultura que me está haciendo mal entonces voy a adoptar una cultura para evitar mis enfermedades claro entonces puede ser la causa entonces a la amiga le recomiendo ya pise su médico ya para que le dé una buena orientación buen tratamiento corte Toreto corte Toreto Toreto cálmense cálmense recorte el recorte Echeverri todo clínico hablamos del doctor Toreto no dejen de ir al doctor Toreto doctor Luis Díaz nuestro abogado aquí del programa demandas procesos tutelas tu cuñado no te ha pagado llámale al doctor que te lo va a cobrar hay cuñado que no paga son los más mañosos llamar al número 930298450 Zua Coimbra 435 doctor Luis Díaz dale un toquecito ahorita que te va a atender Central Latina Inmobiliaria junto con el consultorio ahí doctor Díaz adivogados ya che este está interesante la charla aquí entonces usted usted aconseja doctor pero muy mañoso eres muy como su su propaganda del doctor pones justo cuántos son esos temas doctor dime una cosa entonces usted aconseja raparse todo yo aconsejo que se raspe todo mejor es mejor es mejor ya adopta esa cultura ya no es por cuestión ah estoy a la moda no es por cuestión de moda es por cuestión de higiene ya y ambos ambos listo la otra vez fue un amigo para hacerse una una ecografía testicular la doctora no la ha encontrado sus huevitos no pues mi hermano ay carajo la doctora yo le he dicho tienes que rasurarte mi hermano te vas a rasurar para que haya un buen examen no no la he encontrado ha hecho volver ya que se que se higienice ya para que pueda hacerse un buen examen médico y es importante no sigan esa orientación exactamente bueno aquí me están diciendo buenas noches pastor tengo una pregunta uno puede satisfacer a su pareja solo porque quiere él aunque no tengas ganas y aunque no tengas ni deseo perdón pero suena como obligación al decir que después se busque en otro lado aquí una hermana mandó esa pregunta opinión del doctor ahí por favor doctor bueno yo voy a dar una una opinión mía ya sería bueno que los que pueden encontrar este libro psicología del sexo ya dentro del matrimonio puedan puedan leer cuál es la función principal el papel principal dentro del matrimonio del hombre a la mujer hacer feliz a la mujer a cualquier costo yo tengo es mi obligación hacer feliz a mi mujer cuál es el papel principal de ella dentro del matrimonio hacer feliz al hombre dentro de esa partiendo de esa de esa de ese de ese pensar ya entonces va a haber muchas cosas que yo voy a sacrificar para hacerla feliz claro partiendo de eso de ahí ya hay muchas veces que ella va a tener que sacrificar para hacer feliz al hombre porque uno al otro y si o si sacrifica de varios lados ¿entiendes? es cierto que yo dije anteriormente si los dos conscientes se hace si uno no consiente no se haga solo que hagamos de cuenta que mi mujer quiera algo yo no consiento pero ella me está pidiendo me está pidiendo me está pidiendo entonces yo tengo que colocar en balanza ya yo tengo que colocar en balanza ya el ah yo no quiero pero le va a ser feliz a mi pareja entonces yo tengo que sacrificar yo tengo que sacrificar entonces ahí ella dijo yo voy a hacer sin que él siendo que no quiero esto tú coloca en balanza ya si vale la pena para sacrificarse para ser feliz luego puede que él nunca más quiera también ¿no es cierto? a veces solamente una curiosidad momentánea puede ser ¿entiendes? ahora se puede volcar la pregunta porque ella dice bueno entonces ¿cómo así? o sea yo no quiero y tengo que querer porque él quiere ahora él no va a poder tener porque no quieres o sea está igual ¿no? y como el doctor ha dicho tiene que haber una sesión un C de aquí otro C de allí y va exactamente ese es el matrimonio porque si no hermana graves la cosa graves la cosa bueno aquí una buenas noches quisiera saber ¿por qué me duele el vientre del lado derecho? por favor no es constante pero me da como punzadas es una mujer es una mujer ¿no es cierto? tomando en cuenta que en el abdomen el lado derecho si es un dolor ya antiguo entonces podemos descartar apéndice ¿por qué? porque el apéndice queda justamente al lado derecho del abdomen en la parte inferior ¿listo? entonces puede que sea un quiste en el ovario ¿no es cierto? que la mujer es muy propensa a formar quistes puede que sea ovario poliquístico puede que sea alguna otra piedritas en los riñones que para eso hay que hacer un buen examen médico de repente una ecografía para poder descartarlo ya adentro ok buenas noches cuando quiero estar con mi esposa ella no quiere y cuando yo no quiero ella quiere es la misma pregunta debe ser su marido ahora y no quiere ella me dice que le estoy diciendo y de ahí peleamos mucho y ella me dice que le estoy siendo infiel pero no quiero ser infiel a mi esposa solo en esa parte no nos entendemos a veces mi cuerpo se pone bien caliente y a veces y a veces soy muy pero muy frío quisiera un consejo dice es hombre es hombre es de algo no queda otra que conversar ¿no es cierto? conversa con ella conversa con ella ya partan desde un principio los dos ¿no es cierto? tienen que partir desde un principio no es posible que cuando yo quiero ella no quiera cuando ella quiere yo no quiero me voy a vengar no sé parece que es algo así ahora ella quiere yo no le voy a dar pues no me ha dado la otra vez no le voy a dar no le voy a satisfacer conversa conversa conversen bien y partan de un principio ¿no es cierto? si tienen un hábito de tener relación una vez a la semana bueno los dos hagamos hoy día pero yo no quiero pero voy a comenzar vamos a conversar y listo pues todo es de algo eso de ahí y te aparece un incentivo ¿no? lógico pues lógico doctor ¿usted cree que el sexo tiene que ser programado o tiene que acontecer? no no el sexo programado para mi no no aconsejo si yo estoy con mi esposa está próximo de mi tengo deseo ella quiere vamos pues hoy día es martes hoy día no es día hoy día no es sábado hoy día no es sábado no es 29 de febrero de aquí a 4 años no no llegó la hora mi hermano si tu quieres y ella quiere el lugar es adecuado dale como a tambor chaqueña hermano dale buenas noches una pregunta al doctor mi esposa les detrasó dos meses ya su regla pensábamos que estaba embarazada pero no a veces le da como un calambre en la altura de los ovarios por favor doctor ¿qué será eso? lo más común que hace retrasar las menstruaciones en las mujeres son los quistes porque ¿qué es los quistes? son bolitas con agua que se forman debido a alteraciones hormonales si va a haber alteración hormonal automáticamente también puede perjudicar al sangrado menstrual que el sangrado menstrual también es un es una manifestación de un proceso hormonal ah ya entonces primera cosa descartar es eso de ahí hay otras enfermedades ¿no es cierto? pero estoy hablando de las más comunes buenas noches pastor doctor atienden sobre la planificación familiar tengo miedo de embarazarme ¿tiene alguna doctora ginecóloga en el consultorio? está la doctora noemí está la doctora noemí que te va a saber orientar a nivel de planificación familiar ¿no es cierto? si quieren venir ir los dos para conversar con ella ella se va a saber orientar ¿quién los dos venir a conversar conmigo? ahí la doctora noemí está ahí la doctora atendida es simpática muy bonita y hablando de eso este día sábado a las 5 de la tarde estamos inaugurando el consultorio acá en Coimbra a las 5 de la tarde Zúa Coimbra número 61 en el shopping segundo andar allí ahí va a ser la inauguración 5 de la tarde usted está allá doctor estamos allá estamos allá más informaciones al 954-637221 tenemos en Vila María estamos en San Miguel estamos en Peña ya así que puedes marcar tu consultor tú puedes marcar tu consulta con nosotros aquí y va a ser genial y ahora en Vila en Coimbra va a ser espectacular les esperamos hermanos vengan ahí porque va a ser legal ahí va a ser genial están mandando muchos mensajitos acá y tenemos el próximo buenas noches pregunta mi marido hizo un teste rápido de glicose en el el resultado fue de 517 esos días estaba yendo mucho al baño a hacer xixi quedamos muy preocupados es normal no es normal bueno la glicose alta ya no es normal eso ya la primera cosa que pensamos es una diabetes y dentro de las más manifestaciones de la diabetes uno de los primeros síntomas eso de ahí le llamamos poliuria que es poliuria es el exceso de frecuencia para ir a orinar ah ya no es cierto eso de ahí entonces no es normal me imagino si alguien ya le pidió el examen eso de ahí de glicose no es cierto debe haber sido un médico que tiene que hacer el tratamiento acompañamiento o ya medicarlo ok tenemos más preguntas acá dicen así pastor buenas noches que puedo hacer mi sopa interior queda muy amarillo y tiene un olor feo hombre mujer eso no sé sale como un xixi de mi parte íntima pregunto pregúntemelo al doctor yo creo que es mujer doctor no tengo certeza no está su fotito ahí es su foto de una criancinha así normalmente las mujeres colocan normalmente las mujeres no es normal bueno hagamos de cuenta que es mujer entonces no es normal amiga ya no es normal yo siempre digo que la secreción vaginal tiene que ser igual que del hombre el líquido seminal tiene que ser una secreción clara como transparente como la clara del huevo como es la clara del huevo ella es transparente es cierto no es cierto ella tiene un poquito de elasticidad tú lo agarras es elástico no es cierto tú lo hueles esa secreción vaginal no tiene olor cierto no tiene olor tú hasta lo puedes probar no es no es desagradable al sabor no es cierto hay gente que dice no pero yo voy a probar mi secreción claro pues es tuyo es tuyo quien más te lo va a probar es tuyo ya entonces eso de ahora cambio de coloración tu calzoncito está saliendo en las tardes en las noches está con una hagamos de cuenta tu calzón es de color rojo digamos color del amor en las noches está con una mancha amarilla blanqueada es porque ya se entró alguna infección ahí no es cierto si tú lo vas a oler hay olor fétido fuerte hediondo es porque hay normalmente son las candidias entonces hay que tener hay que cuidarse hay que cuidarse hay que ir al médico para que te haga un examen ya para que vea que a veces son bacterias a veces son hongos y hay que hacer el tratamiento buenas tardes doctor y pastor Moisés muy buenos los temas que tratan es realmente muy didáctico tengo una pregunta si es que me hago vasectomía mi maradona ya no va a funcionar o como va a ser no, no tiene nada a ver ya no tiene nada a ver el maradona funciona no por el hecho de que te hayas hecho o no te hayas hecho la vasectomía tu maradona funciona por un por una cuestión hormonal ¿no es cierto? cierto ya eso es una respuesta a una hormona testosterona que fue al cerebro volvió el deseo entonces el automáticamente funciona ya cuando tu te haces la vasectomía simplemente lo que no va a funcionar es que no vas a al momento de eyacular no van a salir los espermatozoides puede que disminuya un poco de la cantidad de de la colección de líquido de cuando eyaculado puede que disminuya ¿no es cierto? pero el deseo es el mismo el deseo es el mismo exactamente mi mujer no quiere tener relaciones conmigo con quien no más que rato o sea no le gusta dijo no le gusta mas cumple quiere rápido ella no entiende nada de satisfacción mas se abuse porque será quiere que acabe rápido y es bueno hacerlo en posiciones o es pecado como haces pecado hermano que haces pecado pues chaco hay que disfrutarlo cara claro tu esposa ahora la hermana no quiere casar eso de ahí no sé tiene que conversar porque que no le gusta porque tal vez algo él está haciendo mal algo doctor no creo claro que está haciendo mal cara lo normal es que le guste no sé si por eso se ha casado pero no es cierto para que se va a casar entonces si no va a querer sexo el cuate está haciendo algo de eso doctor el cara no está sabiendo trabajar ahí alguna cosa está fallando de repente no te estás aseando no te estás higienizando de repente estás hediondito estás con bafo que se yo pues no es cierto de repente la quieres machucar sin que ella quiere de repente te gusta dar golpes ella no quiere alguna cosa está aconteciendo eso es diálogo eso es diálogo primero saber porque ella no quiere eso es otro lógico ella tiene que abrirse a alguien decir no me gusta no quiero por este motivo esta pregunta es bien pesada pero ya es 9 y 27 yo creo que lo separé para esta hora mismo porque ya era hace ya que mandaron a las 9 y poco mandaron no lo quise leer porque es un poquito pesado pero yo creo que es importante leerlo y que el doctor nos responda aparte yo creo que es una parte que envuelve la área médica que puede dar alguna orientación ella es una hermana ella dice buenas noches pastor Moisés y doctor Zicardo yo nunca he tenido un orgasmo con mi marido y tampoco mi marido es la persona de los sueños él es muy él es muy seco como pudiera disfrutar porque yo no disfruto en el relacionamiento sexual nunca lo disfrute y estamos juntos a 5 años quisiera por favor una orientación porque algunas amigas dicen que el hombre tiene que tocar pero yo no sé si eso tiene que ver o nada que ver por favor necesito un consejo yo no tengo a nadie aquí en Brasil no tengo mamá y no tengo ni hermanas soy solita quisiera una orientación doctor ese tema es muy importante exactamente es muy importante exactamente yo voy a comenzar hablando diciendo de que el papel principal del hombre y de la mujer ya no es cierto cuál es la función principal del hombre hacerla feliz satisfacerla cuál es la función principal de la mujer hacerlo feliz satisfacerlo ya al hombre no es cierto eso de ahí si tú nunca llegaste al orgasmo amiga ya que es lo que tienes que hacer habla con tu marido si tú dices que él es seco tienes que hablar con él no es cierto tienes que decirle nunca llegué nunca llegué al climas al orgasmo se va a sentir mal el cuate no se van a hablar se van a hablar los dos no es cierto es importante tienes que hablar ya él tiene que tener en mente de que no solamente él tiene que ser salir satisfecho del de la relación eso de ahí ya ahora otra cosa ya si los dos conversan él te dice qué puedo hacer pues no sé qué más hacer no es cierto mira amiga hay tantas cosas que pueden hacer ya yo digo lo siguiente ya primero pueden jugar hoy día hay tantos tantos implementos para poder jugar no es cierto ya hay pomaditas íntimas ya que se le aplica a la mujer a nivel clitoriano que le extrae una sensación de calentura de calentura o sea que si si ya va al médico usted puede dar esa orientación a la doctora de mí claro ya si quieren venir conmigo pueden venir yo les voy a dar la orientación ya qué es lo que pueden hacer hay métodos para hacer no es cierto hay cosas que 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 tantas cosas que da para hacer que a veces que de repente hace unos jovencitos en la radio que no da para hablar no es cierto pero hay solución para eso hay solución listo el hombre termina más rápido que la mujer el hombre llega al clímax más rápido que la mujer listo el hombre más más emocional es por los ojos mira mira ya desea de repente eso está siendo un motivo de que él no está no está dándote la oportunidad de que tú llegues la mujer es como es como una leña húmeda que hay que soplar hay que soplar hay que abanar prende un poquito hay que seguir hay que seguir hasta que llegue a calentar así pueda llegar pues a tener una un buen orgasmo no es cierto entiendes pero yo creo que eso es cuestión de diálogo es diálogo y lo que usted estaba diciendo esas orientaciones que estabas dando sobre el toque tal vez el cara también no toca en su esposa una vez yo tenía una pareja me ha dicho pastor te voy a ser bien sincero él viene no hay beso no hay abrazo y hace encima encima de mí y así todo directo no está mal está mal está errado está errado el cuate no hay aquella aquel enamoramiento eso no 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 es cierto aquella pegada aquellos besitos aquellos jueguitos no es cierto aquellas mordiditas no es cierto ya ahí entra en juego ya dentro de la intimidad de los dos ya voy a decir con palabras bien claras los chupes pues en el cuerpo si no ve lógico pareja se puede dejar chupón doctor claro haz un chupón ahí mi hermano si ella consciente chupale lo que tú quieras si ella consciente no es cierto si él dice a tú también hazme aquí hazle pues por eso por eso es la relación de los dos claro no es cierto y a los dos tiene que gustarle pues a los dos tiene que gustarle entonces yo le aconsejo a la amiga que converse bien con él si 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 él acepta quieren venir conmigo para que hablemos como persona adulta no es cierto para dar una orientación a ese respecto tranquilamente ok doctor y bueno aquí también una preguntita hola una pregunta después de tener relaciones sexuales me duele el testículo y cuando tengo dos o tres veces al día me duele la altura de la cintura gracias padre dos tres veces al día no es mi cara está soñando doctor pasamos la fórmula primero hermano cara está soñando cara está soñando dos tres veces al día este ron se inventa menos pues menos de argentina de argentina es un enseguida menos 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 pibe menos no le exageres tanto y bueno aquí otra pregunta doctor mira buenas noches disculpe tengo una consulta sabe mi hijito tiene cinco años y tiene los testículos escondidos no desciende cuando él está largo tiempo en el agua baja cuando está seco no aparece año pasado lo llevé al ciruján pediatra y me dijo que está ahí escondido y me dijo un año para que baje solo que hasta ahora no baja será que él necesita cirugía por favor una orientación es normal mira hay una enfermedad que se llama criptorquidia criptorquidia que es la criptorquidia criptorquidia no es más que la ausencia del testículo en la bolsa escrotal ya lo normal es que cuando uno palpa sus huevitos sus canicas sus runtitos no cierto uno los palpa están ahí cuando él no está ahí es porque él no descendió del abdomen normalmente cuando el niño el varoncito está en el vientre de la mamá ese los testículos están allá arriba a nivel abdominal cuando él nace los primeros movimientos hacen que los testículos descienden los testículos descienden a la bolsa escrotal listo eso es lo normal en algunos el orificio muscular por donde ellos tienen que pasar es tan pequeño que no consigue descender y queda preso a nivel abdominal ya entonces que es lo que hace eso es cirugía cirugía es cirugía no hay otra cosa en vano le vas a rezar callaguay al yatire no es cirugía aquí dicen buenas noches están tratando un buen tema muy importante y tengo una consulta mi maradona me ardía en la parte de adentro y con el tiempo ya me duele siento dolor no solo en esa parte sino en la nalga mas ya me duele pastor que debo hacer pregúntame al doctor por favor ya me duele bueno si bueno si si tu dices ya después de un tiempo después de un tiempo quiere decir que es una cosa antigua no tienes que hacerte ver mi hermano y si de doler una nalga ya me ha preocupado si ay caramba está medio raro hermano oh mi amigo tiene que buscar ayuda urgente cuidado que te estés volviendo después va a estar cantando la canción del simón el gran barón la oye no ves simón el gran barón cuidado el mal del simón cuida tengo a ti empiezan a gustar los hombres doctor pero estos cuates no ves sabes cual es el problema su maradona está enfermo y no haces nada no pues tienes que hacerte ver la otra vez la otra vez vino un amigo doctor mi esposa no quiere llegar a mi ya porque no doctor mira antes antes hacíamos relación oral dice el ya hacíamos relación oral ahora ella no quiere dice dice que mi dice que mi así decía dice que mi amigo dice no por su penecito por su maradonita dice que mira que mi maradonita esté de hondo como así mi hermano pero tú no te bañas le digo así no me baño pues doctor pero me está saliendo un líquido y me escuece a ver a ver muéstrame se baja el calzoncillo mi hermano donde está donde está hasta que lo encuentra ya estaba resumiendo mi hermano estaba con una estaba con una gonorrea un loco ya le hicimos hacer el examen salió una bacteria que es compactible con gonorrea el tipo pensó que era normal pero con dolor con dolor fuerte aquella aquella líquido que sale a nivel por la orina no cierto por la uretra ya pero es un líquido hediondo pues como leche cortada coagullada es verdeada hedionda y no te duele me duele pero porque no te haces ver porque aún así quieres hacer oral mi hermano hay muchos que no se quieren cuidar sumara donde ya está en la en el como dice en el necroterio ya está lleno ya está vaso y sigue queriendo usar sigue queriendo usar en el necroterio dice que había mientras llega más 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 preguntas dice que había un tipo escúchame escúchame para vos dices que había un tipo que su maradona estaba mal ya ya estaba mal su maradonita dice que fue al urólogo el urólogo no sirve hay que cortar no pues como vamos a cortar hay que cortar no sirve se fue a otro urólogo pagó consulta hay que cortar no pasó 10 urólogos hay que cortar todo mundo decía hay que cortar hasta que él se va a una plaza triste pucha te van a cortar maradona tan mal te vas a cortar hasta que aparece su amigo viniendo allá hola hola Ronald que te ha pasado Ronald que te pasa mi hermano porque estás así tan triste ahí le cuenta la situación no mira mi hermano mi maradonita se ha puesto mal y todo el mundo y todo el mundo me lo quiere cortar no mi hermano andate a campina allá hay médicos japoneses allá esos no cortan en serio en serio a ver se fue el doctor Hashimoto se fue el doctor Hashimoto la fila hermano tres cuadras para hacerse pasar con el doctor Hashimoto hasta que llegó la consulta del doctor Hashimoto que pasó doctor Hashimoto está así mi maradonita y en San Pablo todo el mundo quiere cortarlo muestra para mi muestra para mi muestra para mi doctor Hashimoto se coloca una máscara lo mira mmm mmm lo levanta de un lado mmm mmm y el otro preocupado mostrando su maradonita y ahí doctor y ahí usted no va a cortar no no precisa cortar no no precisa cortar no no precisa cortar chira calza sacate el pantalón chira cueca sacate las cuecas dice no súbete aquí a la mesa para que doctor sube aquí a la mesa tú vas a saltar al piso cuando saltes al piso el solito se va a caer no precisa cortar tan mal que estaba su maradonita mi hermano no precisa cortar solito se va a caer solito se va a caer hay gente que camina con su maradona todo desecho todo mal todo mal todo por ahorrarse una consulta es cierto que vas a pagar una consulta pero cuánto cuesta tu salud cuánto cuesta cuánto cuesta tu maradona hermano cuánto cuesta tu vasuguita cuánto cuesta hermano hay que cuidarse hay que cuidarse cuánto cuesta tu maradona estos chagos ya ya 941 aquí este estamos teniendo su mensaje mi maradona cuesta caro pastor cuesta caro tu maradona cara tiene que cuidarse mis caras no se cuidan chagos tiene que cuidarse tienen que hacerse revisar buenas noches pastor moisés y doctor una pregunta por favor es verdad que los bolivianos tienen un poco más grande sus partes intimadas de los hombres o como es y es verdad de los chatitos es más pequeño eso me dijeron me dijeron que los chatitos los chatitos tienen más poco más grande y qué centímetro sería eso es verdad que hay personas que tienen 25 centímetros en otros países como es eso cambia de país en país como es eso o maradona estás muy interesado en esas cosas ahí cara que sabes te voy a bloquear mi esposa no va a querer que tenga amistad con un chat como es doctor y si tamaño importa mira si si importa el tamaño mira yo creo que el tamaño no importa si es que tú sabes trabajar bien en el doctor ya ahora si tú vas a subirte hasta mañana no puede ser no es cierto ya todo está en la posición ya todo está en la posición la anterior pregunta dice que el obliano es más chiquito otro más grande eso es cuestión de la raza así doctor cuestión de la raza ya la raza la raza nuestra tiene el tamaño mediano o sea porque voy a decir tamaño grande mediano y pequeño son los orientales chines coreanitos los coreanitos los chinitos son razas pequeñas son los pequineses son los cachuchines eso ahora la raza nuestra el latino ya nuestra raza descendiente nosotros somos descendientes de los incas ya nosotros mismos los sangre fuerte tenemos el desarrollado ya mediano para que uno se va el sonda va a decir no es el mío yo soy yo soy europeo 5 centímetros europeos se crea ya ahora están los europeos y están los nigerianos los angolanos ya si tú vas a ir a una academia si tú vas a ir a una academia y vas a ver vas a ver los de raza afro los africanos allá están los nigerianos angolanos todos esos morenos ellos en un mes que hacen academia ellos se bomban si porque la masa muscular de ellos es propenso a desarrollarse más rápido ahora nosotros te vas a morir hermano no vas a criar un pectoral ya entonces a nosotros nos cuesta desarrollar masa muscular si pero hacemos con mayor esfuerzo pero entiendes eso de ahí ya entonces esa raza europea esa raza afrodescendiente los africanos lógicamente van a tener van a ser más sobredotados pues para qué voy a querer competir con esos bichos cara para qué mi hermano que se quede por allá yo me quedo por acá pues yo soy tamaño mediano ahora el asunto no es el tamaño yo digo el asunto es que tú descubras cómo hacerlo bien hablamos que hay posiciones y hay posiciones no es cierto hay posiciones donde la mujer es más sensible entonces haz por ahí pues tú tienes que conocer a tu pareja no es cierto si tú vas a colocar en una posición ya en la posición del hay una posición como se llamaba del misionero la posición del misionero con tu maradonita hermano no vas a hacer nada pues papacho nada papacho ya hay otra posición que no lo voy a decir aquí la posición de la pasanca mi hermano la posición de la pasanca tú vas a poder defenderte bien lógico mi hermano ya entonces tú tienes que descubrir cuál es la mejor posición donde ella sienta placer es verdad y y caprichar en esa posición puedes inventar puedes hacer todas las que tú pero tú tienes que descubrir en cuál posición ella encuentra más placer ya y caprichar en esa de ahí ya y lógicamente antes de que tú te subas si tú no tienes mucho aguante no es cierto juega primero pues ahí está viene el enamoramiento bésala acaríciala es verdad cómprate tus juguetitos lubricantecitos que te van a ayudar listo para que tengas una buena relación ahí va a dar cierto va a dar cierto entonces ahí se ha vivido a tu maradona chavo eso se ha vivido ahí